Es del cielo una hermosa... Muy pronto La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana va a faltar Muy pronto La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana va a faltar Y su victunal escala Se aproxima muy pronto Suplicante juntaba sus manos La Guadalupana Seguimos dobliendo el territorio La Sala Te juntaba sus manos La Guadalupana La Guadalupana La Guadalupana La Guadalupana Te juntaba sus manos ¡Oh, explícate!